¿Qué es el número de homicidios en el que el 75% de las víctimas fueron por ejecuciones del crimen organizado? Cifra similar a la de 2017, según Santiago Roel, presidente de la organización no gubernamental Semáforo Delictivo, quien declaró que México podría ser un país de paz, pero que se hace mucho énfasis en lo negativo y que lo primero es fijarse una misión y creer en ella, fortaleciendo el Estado de Derecho y propone una estrategia de paz para partidos y candidatos. La guerra contra las drogas ha debilitado el Estado de Derecho y en cambio da recursos a las mafias para ejecutar a jueces, policías, alcaldes, periodistas y estudiantes. Y mientras los candidatos quieran continuar esta guerra, seguirán errando en el tema. Según datos de la organización, el narcomenudeo aumentó 37%, el feminicidio 18%, el homicidio 16%, la violencia intrafamiliar incrementó 8% y el robo de vehículos 7%. Dos estados lograron reducir la incidencia de homicidios, principalmente Yucatán y Baja California Sur.